Y vamos con más noticias, don Oscar de los Santos, mejor conocido como Cuatro Pilas, realizó uno de los entrenamientos más intensos de su carrera, esto en vísperas de un evento internacional. De camino a las 24 horas del Mar de Plata, Argentina, organizada por la Continental IAU, Oscar de los Santos Cuatro Pilas 100K, realizó un exhaustivo entrenamiento en la pista conocida como el 8 del Deportivo Cañahueca, con una duración de 19 horas, comenzando a las 12 del día miércoles y concluyendo el día jueves a las 7 de la mañana. Estamos preparándonos para ir a Mar de Plata, obviamente es Argentina, nos esperan 24 horas, somos parte de Selección Mexicana y esperamos una marca de 200 kilómetros arriba y esperemos darla, por eso es la preparación, inclusive lo que hicimos ayer en el Deportivo Cañahueca, fueron 18 horas, pasamos a 19 por un tanto de masajitos y la ida a las causas de necesidades fisiológicas, así es que es por esa fue la razón que los pasamos un poquito, pero que es tantito, solo nos fueron 19 horas. Oscar de los Santos se mantuvo promediando un ritmo de 6 minutos por kilómetro, consiguiendo recorrer una distancia aproximada de 145 kilómetros, a sabiendas que el objetivo principal es reforzar su condición física para una alta capacidad de oxigenación y que su cuerpo se vaya acostumbrando a las condiciones nocturnas. El día 18 están organizando un evento ahí en Ocozocuautla de Espinosa, las distancias son diferentes, 21, 14 y me parece que por ahí una de 7, así es que a manera que tú te inscribas me vas a hacer llegar a Mar de Plata, a esas tan esperadas 24 horas y así poder representar dignamente a México. El ultramaratonista espera ser inspiración para que las nuevas generaciones se animen a practicar deportes, comentando que la base de una vida plena y saludable es el estudio y el ejercicio. Que hagan deporte, a manera que tú te quedes varado, tú te quedes sentado, tú te quedes sin hacer nada, se te van a varar las articulaciones y no vas a poder caminar, así es que camina, trota, pero no se paren, gocemos de buenos hábitos y calidad de vida, así es que entre más comas dirigido vas a estar mejor de salud, goza de salud, porque el hacer deporte te regala más años de vida. Con imágenes de Pedro Robles, informó para Noti13, Julio Huerta. Oiga, y por supuesto que le daremos seguimiento a toda esta gran carrera que lleva don Oscar y también le deseamos todo el éxito del mundo.